En Arequipa continúa el repliegue del material electoral hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales. En esta ciudad se instalaron dos ODPs, Arequipa I y Arequipa II. Las autoridades electorales informaron que ellos ya recepcionaron entre el 70 u 80 por ciento de las actas electorales, quedando pendiente el arribo del material electoral de aquellos distritos ubicados entre tres y cuatro horas de la ciudad de Arequipa. El gerente regional de la libertad, Roger Ruiz, ha informado que a fines de abril estará funcionando el hospital César Vallejo de Santiago de Chuco, un nosocomio obviamente importante para poder contribuir con la salud de la población, sobre todo en las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19. Ha indicado el funcionario que cuando cerraban las puertas de este nosocomio habrá una gran campaña médica en beneficio de toda la población de esta provincia, que es obviamente tierra del gran poeta César Vallejo Mendoza. A unos metros de emergencias del Hospital Regional del Cusco se instalará la segunda planta de oxígeno para pacientes COVID-19 de este nosocomio. El equipo ya se encuentra en Lima y solo se espera la conclusión de la estructura donde se instalará. El alcalde de la Municipalidad del Cusco, Víctor Boluarte Medina, espera que este fin de semana entre en funcionamiento ante la necesidad de pacientes y el incremento de contagios.